Muy buenas tardes amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta cocina emergente. Este sábado a las 15 horas tenemos 15 minutitos para conversar con Michelle. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Eri? Qué bueno estar con ustedes. Muchas gracias por darme esa oportunidad y siempre hablamos de cosas ricas, nutritivas y de nuestra tierra. Y hoy día justamente amigos, amigas, vamos a conversar sobre los granos secos, pero de unos granos secos en particular. Que es lo que vamos a conversar el día de hoy con Michelle y recuerden que pueden ustedes escribir sus preguntas, sus inquietudes a través de las redes sociales, aquí en el Facebook, que vamos a estar atentos, ¿no? Para que podamos ir resolviendo estas inquietudes. Entonces Michelle, granos secos. ¿Cuáles son esos granos secos en general? Todos esos granos secos. ¡Uh! Aquí en Ecuador tenemos cualquier cantidad de granos secos y casi todos son de nuestras tierras. Hay dos tipos de granos secos. Hay los cereales. Pero hoy día yo quería hablar de las leguminosas que son los granos secos que vienen en vaina. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, ¿cuáles granos secos conoces tú que vienen en vaina? O sea, los granos secos que vienen en vaina, que salen de la plantita y vienen en vaina. El fréjol, por ejemplo. Claro. El fréjol es uno. El chocho. El chocho. La legenda. El haba. La haba. Yo tengo habas en ese momento. Me encanta. Y lo que es interesante de todos esos. Otro que normalmente la gente se olvida de eso. Es el maní. También en una vaina. Bajo del suelo, pero viene en vaina. Y tiene las propiedades excelentes de proteínas. Igual como fréjol, lenteja, chocho, garbanzo. Todos esos. Y comprándoles secos. Tenemos al momento. Uno no tiene que salir de la casa para hacer compras. Estamos quedándonos en casa y comiendo granos secos, las leguminosas. Qué bien. Entonces, claro, estos granos secos, ¿no? Porque pensando en esta dificultad de cómo hacemos para irnos de compras y cómo hacemos para ir menos cantidad de veces al supermercado o al mercado. Cómo hacemos eso. Los granos secos pueden ser una buena opción para estas compras y para tenerlos acumulados en la casa, ¿no? Guardaditos. Y en eso, ¿cómo es la mejor forma para, por ejemplo, conservar esos granos que podemos comprar? Bueno, para conservarlos, supongo que sería bueno que no vienen en plástico. Si es que sé, hay cómo comprarles en fundas de papel, mucho mejor. Pero no importa, se las guarda bien en cualquier forma. Pero para evitar plásticos, yo prefiero traer cuando puedo en fundas. Entonces, se las guarda donde sea, en un sitio limpio o seco, nada más. Hablando de los secos, ¿no es cierto? Porque los frescos tienen otro trato, son más complicados. Pero hoy día hablamos de los secos. De los secos. Eso es que estoy pensando en todos estos granos secos. Por ejemplo, el mismo fresco, ¿no? Que viene tierno y también viene seco, que es como ya el más maduro, el que se ha secado. Igual el choclo, viene tierno y luego viene el maíz seco. Pero el choclo no es una leguminosa. Tienes toda la razón. Ni el mote, ni el morrocho, ni ninguno de esos. Tienen un poco de proteína. Pero en cambio, ya que queremos, y es más fácil, comer con muchas proteínas que vienen de plantas, podemos comer las leguminosas secas, porque tienen bastante proteína y también tiene hierro, tiene calcio. Son alimentos excelentemente, como se puede decir, con bastante nutrientes. Su densidad nutricional está muy alta. De las leguminosas. De las leguminosas. Aún más que los productos de maíz o de trigo o de cebada. Ve que interesante. En este momento pensar, ¿no? En estos nutrientes que tienen, mejor dicho, en estos alimentos que tienen estos nutrientes densos en su constitución. Y ahí, la leguminosa. ¿Cómo identificar una leguminosa? Pues es el grano que viene en una vaina. Usted puede identificarlos claramente. Imagine cómo viene el haba. El haba viene de una vaina. ¿Cómo viene el maní? Que nos decías, para los amigos y amigas de Manaví, que comen bastante maní. El maní le conocen. Viene también en vaina, pero debajo de la tierra. ¿Cómo viene el fréjol? Viene en vaina también. Bien, entonces, estas leguminosas de estos granos que vienen en vaina, que pueden estar tiernos, pero que ahorita vamos a hablar de estos que vienen secos. ¿Cómo prepararlos? ¿Cómo saborearlos? Porque como vienen secos, en realidad, ahí cuando te enfrentas a la cocina, dices, pero toca cocinar un montón. Bueno, yo tengo una forma rápida para hacer el remojo. Tal vez muchas personas saben que es importante hacer el remojo y todas las abuelas, las mamás hacían ese remojo desde la víspera, que está muy bien. Pero yo siempre me olvido. Entonces, la forma que yo hago el remojo es que les pongo a cocinar hasta que hierva el agua. Y bastante agua porque se van a expandir, se van a hincharse con el agua para tener la forma que tenían cuando estaban tiernas. Entonces, se les pone a cocinar en bastante agua, se les tapa, se les baja sin nada de llama, se les baja la temperatura y les deja ahí tapado, remojándose una sola hora. Ya, con agua caliente. Con agua bien caliente. Y eso es igualito como haberles dejado desde la víspera. Y de ahí boto ese agua y ahí estoy botando las gases. Porque mucha gente dice que no quiere tanto esos productos por las gases. Casi, sí. Y también otra forma para evitar las gases es de masticar muy bien. Tenemos, la gente moderna está mucho acostumbrada de tragar la comida. Arroz con menestra, el arroz puedes tragar porque no tiene mucho. Pero cuando lo comas con la menestra, tienes que masticarla bien. Y es una buena costumbre. Ayuda a los dientes, ayuda mucho a la digestión. Y baja todos los gases que se van a producir. Ve, qué interesante. Entonces, dos cosas que nos ha dicho la Michelle. Si usted quería cocinar una menestra, por ejemplo, de fréjol, y dice, ay, me olvidé de ponerle a remojar la víspera, como solemos hacer. Usted lo que puede hacer es justamente poner en una olla grande la leguminosa, el grano que usted quiera cocinar. Y en esa olla grande le pone a cocinar hasta que hierva, hasta que la olla rompa el hervor. Con bastante agua porque, claro, estos granos son secos y el rato que le ponemos agua lo que va a pasar es que se van a hidratar y va a adquirir más agua y va a crecer, ¿no? Que es lo que suele suceder cuando le hacemos la víspera. Entonces, pone el agua, pone los granos, lo hace hervir, hierve, le tapa y espera una horita que es igual que haberlos dejado remojados la víspera y entonces puede continuar con el proceso de cocción. Tenemos mensajes. Disculpe, botando ese agua y botándoles con nueva agua. Tienes razón, casi me olvido, porque justamente es la segunda parte que es, si tienes toda la razón, ha habido muchas personas que yo les he dicho, pero ¿por qué no comemos más leguminosas, más de estos granos que son tan saludables? ¿Por qué no te gusta el fréjol? Es que me da gases, es que se me infla la panza. Y, claro, justamente para evitar eso está ahí este proceso que es botar el agua del primer remojo. Si usted lo hizo la víspera, botar el agua de la víspera y cocinarlo en una nueva. Y si usted hizo que hirvió, le calentó, le tapó, botar esa agua del remojo, poner una nueva. Y la segunda cosa fundamental, que es como estos alimentos tienen tantos nutrientes, tienen esta densidad de nutrientes, necesitamos que se trituren bien desde el principio. Y ahí un gran ejercicio, masticar. Masticar y disfrutar del sabor, disfrutar de todos estos sabores que nos proponen estos alimentos leguminosas, que les decimos, claro, que son estos que vienen en vaina. O sea, fréjol, habas, que están justamente aquí. Y me pasa el marce, dice, Isabel Proaño, dice, hermosa Michelle, gracias por estos tips tan necesarios, abrazos. Felicitaciones, Eliana, lindo programa. Muchas gracias, Isabel, por comunicarte y por mandarnos estos mensajes, ¿no? De esta sintonía. Recordarles a los amigos, amigas, que si ustedes tienen algo que quieran preguntar, alguna dificultad, algún tema que tenga que ver con esta emergencia de esta cocina en época de cuarentenas, pues lo pueden hacer a través de las redes sociales. Entonces, segundo paso es este tema que hablábamos de masticar. Y de ahí, ¿por qué esto de la densidad de nutrientes que hablabas, no es cierto? Esto de que estos alimentos son en realidad ricos en nutrientes y que por eso también tenemos que saberlos, cómo cocinarlos, cómo prepararlos. ¿Cómo? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué estos alimentos son ricos en nutrientes frente, o sea, las leguminosas tienen esta riqueza de nutrientes frente a los cereales, por ejemplo, que no tienen tantos nutrientes? Bueno, así hizo Dios la naturaleza. Sabemos que las leguminosas también son fijadores de nitrógeno en el suelo. Y el árbol de guava también es fijador y tiene esas pepitas de la guava. Y viene en vaina. Y viene en vaina, tienes razón. Y como son semillas, pueden, tienen esa capacidad de nutrirnos, de darnos vida, vitalidad, que es muy diferente de un producto procesado. Por ejemplo, el grano de trigo, si es que le sembramos el grano entero, debe producir una planta. En cambio, el trigo molido, sacado todo para hacer harina blanca, ya no tiene esa densidad de nutrientes. En cambio, las leguminosas, todos tienen eso. No importa si es que es harina de haba, harina de alveja, todos esos tienen el mismo valor como comiendo el grano entero. Porque solamente, si es que es pura, la harina, por supuesto. Dependiendo del reino de compras, debe ser pura. Pero uno intenta tener caseros que te venden cosas puras. Chévere, Michelle. Álvaro Vladimir Ramón dice, lindo programa. Saludos desde Huamboya, Morona, Santiago. Ve, desde la Amazonía, nos sintonizan. Qué lindo conocerle. Oiga, y allá en la Amazonía, qué leguminosas, qué granos estos granos que vienen en vaina tienen. ¿Cómo será por ahí? En la Amazonía, Fréjol, me imagino. Así que, don Álvaro, si usted quiere contarnos, pues está abierto ahí la señal para que pueda contarnos cuáles son sus granos leguminosas. Estos granos que vienen en vaina favoritos. Igual Isabel. Y a los amigos y amigos que nos sintonicen, que nos cuenten cuáles son esos granos favoritos. Esas leguminosas favoritas que les gusta preparar, que les gusta comer. Claro, ¿no? Y lo que nos decía Michelle es justamente este tema de siempre el grano entero, en realidad. Es este grano que conserva sus nutrientes frente a los granos que ya están procesados, ¿no? En las harinas, sobre todo en las harinas industrializadas que ya han sido quitados varias partes del grano. En teoría, en teoría, ¿qué hablo? Oye, entonces, con estos, ¿cuáles, refiriéndonos? Interesante también esto que nos cuentas que tiene que ver con el tema del cultivo. Porque en esta cocina en emergencia, una de las cosas que tenemos que irle pensando y que hemos conversado es este tema de que es bien importante esta relación con la tierra, con el asegurar de dónde vienen estos productos, con el conocer de dónde vienen, darles identidad, construir relaciones con las personas que producen estos alimentos y ensayar también en la casa cómo producir esos alimentos. Y las leguminosas son buenas para comer, tienen abundante nutrición para comer, pero también son importantísimas para el suelo. Por eso es lo que lleva el nitrógeno al suelo y que permite que asimismo el suelo se ponga bonito, lindo y las plantas también puedan comer y crecer lindas y bonitas. Qué simpático, ¿no? Esta relación, estas cosas que van así como a la par, a la mano. Entonces, ya para la preparación de los alimentos, cuéntanos, Michelle, ¿cómo podemos preparar estas leguminosas? O sea, ya les hemos hervido, ya les hemos hecho este primer hervor y de ahí, si es que hay algunos que dicen, ¡ay, es que a mí no me gusta! ¿Cómo podemos hacerles que les guste? Yo quería darles una receta que recién estoy haciendo, que me encanta, es con lenteja y yo he encontrado que casi a todos les encanta la lenteja. Lo que yo hago es primero, esa receta se llama curry de lenteja con focos verdes y con sabor a coco, si es que es posible. Entonces, haz un refrito, si es que tienes aceite de coco muy bien o si no con cualquier aceite y en ese refrito pones bastante ajo, bastante cebolla, jengibre rallado, comino molido por ti, porque el comino que venden ya molido no tiene sabor y está bien mezclado. El comino y cúrcuma, ¿ya? Mucha gente ahora está utilizando el cúrcuma. Es delicioso y es antiinflamatorio. O sea, cada una de esas especerías en ese refrito tiene otra razón para estar ahí. Parte es por el sabor y la otra parte es lo que nos va a protegernos de las enfermedades y contra el virus. Y vamos a comer algo riquísimo y nos va a proteger también. Entonces, en ese refrito le puedes poner la lenteja o remojado o si no, porque sabemos que la lenteja se cocina más rápido. Entonces, le pongamos la lenteja con agüita, le dejamos cocinar hasta que algunos están un poco deshaciéndose. O si es que estamos con la lenteja ecuatoriana, que es lo que yo prefiero, se llamaba la lenteja puja. Es más pequeño, es color café y no se deshace. Me encanta. Me encanta porque queda con un poquito de textura todavía. Es parecido a la lenteja francesa que le llaman lonti, lonti de pali, creo. Algo así. No lo pronuncio mal. Pero ahí se le cocina una vez que le gusta la textura, se le pone sal y se le pone bastantico acelga o espinaca o kale o col picado. No le cocina largo. Todo depende de cuál oja pones. Obviamente, el col va a cocinar un poco más largo que la espinaca. Pero intentas cocinarle lo mínimo, lo mínimo. Y al momento de servir, si es que tienes zumo de coco, es bueno. Pero si es que no tienes un poco de crema, un poco de leche, ahí tienes tu curry y le sirves con limón. Es una experiencia que hay una explosión en tu boca cuando comes la lenteja así. Y es tan lindo a veces tener algo diferente. La menestra de lenteja con un poco de verde rallado también me encanta. Es lindo variarlo también. Por eso les voy a hacer receta para el curry. Y la hoja verde que también está nutritiva. Oye, qué simpático, ¿no? Este curry de lenteja que incorpora hojas verdes, ¿no? Entonces, estos alimentos tan ricos, tan densamente nutritivos. Me gustó esa frase, densamente nutritivos. Además, puestos con hojas frescas. Se complementan, ¿no? En realidad, en este sabor. Y con estos otros sabores, ¿no? La cúrcuma, el jengibre. Que le dan como otro panorama de sabor del que nosotros conocemos. ¿Te cuento, Michelle? Oye, yo voy a decir dos cosas en esta receta que siempre pongo. A mí me encanta el picante del ají. Entonces, en el refrito le pongo ají picado. Le pongo ají picado. Y al servir, le pongo crudo encima cilantro. Oculán. Ah, qué rico. Y servirle con limón. Una maravilla. Con limón. Y luego le exprimes limoncito. Oh, por Dios. Bueno, le pongo que la persona pone la cantidad de limón que quiere. Oye, y es así como que tienes, y tienes tal vez, eso le acompañas con arroz. ¿Con qué le acompañas? Yo le acompaño con arroz integral, que es lo que a mí me gusta. Y el arroz integral ahora está vendiendo mucho más suave de lo que era. Yo como arroz integral en vez de que llevo al Ecuador. Pero en principio era muy duro. Pero ahora no sé cómo lo han hecho que el arroz integral no está tan duro. Y así lo tenemos en tantas horas. Sí, y se abre bien bonito. Oye, Álvaro Vladimir Ramón nos cuenta que justamente en Morona, Santiago, tienen, dice, sí, tenemos fréjol, maní, se consume mucho en las huertas amazónicas y también las guavas. Hace un mes construimos un invernadero de 30 metros cuadrados, donde tenemos más de 25 especies de verduras que más consumimos. También medicinales amazónicas. La cúrcuma es muy saludable. Acá hay un condimento que usamos en la Amazonía. Crece en cualquier lado, es el culantrillo. Ah, ya. Eso se llama también chiyanwa en esmeraldas. Es el culantrillo. Y también se le llama cilantro de pozo, porque necesita bastante agua. Y crece como mala hierba. Yo la tenía aquí en mi sala. Pero durante meses tenía ese rico hierba. Y tiene es oloroso, ¿no? En realidad huele bien rico. Bello, bello. Ay, qué lindo que Álvaro nos contó. Y que tiene tanta variedad de verduras. Qué lindo. Muy bien. Felicitaciones, compañero Álvaro. Y qué bueno que esté justamente cultivando esas 25 especies de verduras que más consumen allá, ¿no? ¿Cuáles serán? Me llama la atención conocer. Justamente porque estamos pensando acá también como tenemos las acelgas y esto, pero también ha habido unas otras verduras que también utilizamos. Entonces, vamos terminando porque ya vamos, nos hemos pasado, Michelle. Tenemos. Pero vamos, pero estuvo muy simpático. Yo creo que esta receta de el curry de lenteja que me estás diciendo, yo lo voy a poner en práctica próximamente. Justamente para ampliar ese rango, ese espacio de los sabores que a veces estamos buscando, ¿no? Bueno, sencillamente un resumen de la receta me pide aquí la producción y les puedo decir, Michelle, ¿me corriges? Básicamente sería hacer un rico refrito con bastante ajo, bastante cebolla, comino, cúrcuma y jengibre. Sí, ¿no es cierto? Le hacemos un rico. Y ají. Ay, sí, con ají debe quedar maravilloso. El refrito, luego tenemos la lenteja que hemos remojado, ya le tenemos lista para cocinar. Le ponemos con agua para que crezca, ¿no? Para que hierva y esté hirviendo y que agarre, me imagino, el saborcito de todos esos ingredientes. Cuando ya esté en el punto que querramos, a veces un poquito como si usamos la lenteja de acá, la lenteja puxa, esa no se va a deshacer, va a quedar como enterita, esbelta, ahí así. Sí, pero cuando ya sentamos el sabor que nos gusta, ahí lo que hacemos es cortar unas, lo que usted tenga a la mano, si tiene acelga, si tiene espinaca, si tiene col, si tiene cale, corta unas ramitas y le pone para finalizar. Bastantes ramitas. Bastantes ramitas, que se envuelvan, que queden vistosas, visibles ahí entre la lenteja y eso le pone ahí, no le cocina mucho, en realidad. Debería quedar así como media, me imagino, la col un poco crocante, ¿no? Sí, me imagino si es una espinaca, como ella es como más acolchonadita, no debería, no que debería quedar plana, sino debería quedar acolchonadita todavía la textura. Y finalmente ya para terminar, usted puede poner un pitito, o sea, un poquitico de leche o de crema de leche, si es que quiere, ¿no es cierto?, para que dé el sabor perfecto. Para servir, usted lo sirve con arroz, si quiere, con arroz integral, lo sirve con un poquito de, ¿cómo se llama? Culantro, ¿no ve? Culantro. Culantro. Me imagino que el culantrillo de la Amazonía también debe quedar rico, si se le pone encima. Sí, con limón. Y limón, claro, al final cada persona se pone el tanto de limón que quiera. Sal al gusto también, ¿no? Sí, sal al gusto. Y no es necesario, no es necesario remojar la lenteja. Si es que tienes tiempo, muy bien, si no, le pones directo. Por ser lenteja que es más suave que la mayoría de los otros, las otras leguminosas. Oye, Michelle, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Qué delicioso este plato y por abrirnos este abanico de posibilidades y de sabores. Bueno, que coman bien, que siguen cocinando. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a los amigos, amigas que estuvieron sintonizándonos por sus comentarios, por sus preguntas. Muchas felicitaciones a don Álvaro y el miércoles estamos con más novedad. Nos vamos este miércoles a las 15 horas. Estamos confirmando con quién mismo vamos a estar. Parece que nos vamos a ir hasta Bolivia a conocer cómo está esa cocina boliviana en esta época de emergencias. Así que, amigos, amigas, miércoles a las 15 horas, 15 minutos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.